¡Gracias! ¡Gracias! ¿Claro que lo ha dado, la Luna no? No, dale, dale. libre regalo, la Luna. Sí, son 4 o 5 partidos Sí, hicimos una cancha acá Y re tarde Nosotros mañana jugamos de 11 a 12 No, no No, boludo, qué paja Muy tarde jugamos mañana 12 a la cita es muy a char Sí, sí Acá no termina la cura Y mañana a las 3 ya estoy en casa Ah, tenía para una buena cita Sí, tengo para una buena cita 4 horitas Fácil Presionalo, presionalo, vale Sí Siete Ahí estás a los 12 Dale, dale, dale Largo, largo 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 Todas, Chano Pedir a todas Todas, Chano Todas, todas Todas, todas Todas, todas Chano, baja No deja de ir Largo 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 No, no buscas el bando Ya no sabía que te estaba filmando Hacelo vos, man Lo vi de patas, te juro que dije que estamos hablando normal Afuera Vení, negro No, 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 no 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 No, 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 no Dale Dale, dale Dale Un cuaderno Cinco minutos Dale No nos pases, dale, buen aire Muradira, Muradira Yóbal Larga, Larga Larga Al prín, toca Dale, bumad Dale, dale 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 Buercero Dito, espera, ponete el trate. ¿Cómo vos? Ponete adelante. ¡Arco, arco! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡No se aleja! ¡No, no! 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 ¡Toda, toda, toda, toda! ¡No buscamos, no buscamos! Parado, 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 parado. ¿Qué se va? Abre, Chano. Bien, bien, Chano. Venga, Chano. ¡Pasa, Pochi! ¡Pasa, Pochi! ¡Golce! 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 ¡Vamos, dale! ¡Golce! ¡Golce! Bien, bien, bien. Ahí abajo. ¡Pasa, Pochi! ¡Buena! ¡Para bien, esa, va! ¡Bien! 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 prompte, va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Golce! 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 ¡Bien, Copra! ¡Golce! ¡Chero, vent! ¡Bien! ¡Eso! Salgan, salgan, dale, salgan. Son muchos de atrás. ¡Dásela a Veller, dasela a Veller otra! ¡Bien! ¡Dásela a Veller! ¡Bien! ¡El penal, el penal! ¡Venga, venga! ¡Popa! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Perfecto, perfecto! ¡Buenos manos! ¡Vamos a las manos! ¡Bajamos nosotros y ponemos las manos ahí! ¡Vale, muchachos! No puedo marcar en 5 tipos. ¡Ale, a la mano! ¡Estamos llenando las manos! ¡Ale, a la mano! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bajamos! ¡Bien, tute! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! muy tranquilo arrancando 2 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 ¡Gol! 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 Dale, dale, dale. ¡Ojo! 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 ¡Tarjeta! ¿Ven que onda para otra? ¡Sí, leal! ¡Vadimos! ¡Vamos! 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 ¡Está solo! ¡Sí, dale! ¡Cochi, cochi! ¡Salí ahí! ¡Sale uno! ¡Dale! ¡Solo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Voy solo, está! ¡Voy, dale, dale! ¡Voy, dale, dale! ¡Gol! ¡Cifrón! ¡Cifrón trato! ¡Bájate, vale! ¡Dale! ¡Conocida! ¡Luchio! 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 vení, Capano, vení ¿Dónde vas? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cortá, cortá, cortá! ¡Cortá, cortá! ¡Cortá, cortá! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale! ¡Dale, ey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien! ¡Qué puta que me parió! ¡Gracias! 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 No voy a pagar la pelota ¡No tengo que hacer por ahí! ¡Dale arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve para atrás! ¡Bien, Santi! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien pruebaló! ¡Bien para adelante! ¡Bien para adelante! ¿Qué dice el rival todo? ¡Ah, mirá! ¡Oh, qué paja tener que pisar, mi amigo! Dale, que te están ganando fotos. ¡Una más! ¡Una más! ¡Espera! ¡Arriba! ¡Pa' que lo cobrás y lo vas a terminar, eh! Si me abrías así, te voy a echar y no me digas nada. ¿Fíjate? Si me abrías así, te voy a echar y no me digas nada. ¿Fíjate? ¿Fíjate? ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡También mira! ¡Divo! ¡Gracias! ¡Justat ramos a siempre, la gente de aquí! Ya puedo kommer 나려고, ¿no? ¡Maldita frente eras las horas, las mejores horas flores, y azul, y bajas encer brings domingo, de hecho, ten Ruth no Gracias. 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 ¿Por qué se cae? ...te enviamos la 10? No, ¿por qué terminamos la 10 un partido menos? Bueno… papi… Porque terminamos la 10, un partido menos débil… ...meepi… ¡ socialist! ¡No, ya juez. Siente. ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Para atrás! ¡Vuelta, saldrá! ¡Peguile Tito! ¡Peguile Tito! ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Fuer pues! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡TV! ¡Gracias! 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 ¡Andá, Simón! ¡Simon! ¡Andá! Quédense los dos, ¿eh? Un poquito más adelante, Gordon Se te queda arreglar la mierda ¡Lájate mucho! ¡Lájate mucho! ¡Ah! ¡Me pude grise esto! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Mati! ¡Gracias, Mati! ¡Fuerte que si te vayas! ¿No? ¡Najate, fam? ¡Gracias, Mati! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Es la misma que de allá ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, Puxo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Todo! ¡Dale! ¡Todo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Sí, sí, Poti! ¡Poche! 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 ¡Vamos! Ya está ahí, ya está ahí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos con la espalda! ¡No se puede! ¡Vamos con la espalda! ¡Voso! ¡Empezó a hablar, Voso! ¡Salimos rápido! ¡Vale! ¡Pone al piso! ¡Vuelve al piso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ve la aves! ¡Vale! ¡Ve la cara! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Churro! ¡Nosotén la charla! ¡Churro! ¡Churro! no me está matando creo que igual ganan los de naranja no me está matando ¡Gracias! 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 ¡Llea! ¡Elea, leve! ¡Uno a dos, ha kolejado! ¡Dale! Hoy vapeamos por Juan Agar, que ese es aqui ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Ale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal!